Oh, 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 oh Súbele mambo pa' que mi gata prenda los motores Súbele mambo pa' que mi gata prenda los motores Súbele mambo pa' que mi gata prenda los motores Que se fa' para y que lo que viene pa' que le dé Mábrate ya usted que tú no te vas a quitar Porque me gusta que tú te dejas llevar Todos los bienes ella sale a vacilar Mi gata no para de janguear porque Ella le gusta la gasolina Dale más gasolina Como le encanta la gasolina Dale más gasolina Ella le gusta la gasolina Dale más gasolina Como le encanta la gasolina Dale más gasolina Ella prende la turbina, no discrimina No se pierde en un party de majecina Salsica la va pa' la esquina Luces también que está en la sombra le combina Asesina, me domina Manga en carro, motora y limosina Llena su tanque la de la lina Cuando escucha reggaeton de la cocina Porque a ella le gusta la gasolina Dale más gasolina Como le encanta la gasolina Dale más gasolina Porque a ella le gusta la gasolina Dale más gasolina Como le encanta la gasolina Dale más gasolina Aquí nosotros los mejores, los de mejores, en las pistas nos llaman los matadores Entonces que cualquiera se enamore, cuando baila el ritmo de los tambores Esto va pa' la cata de estos colores, pa' las mayores, pa' las menores Pa' las que son más zorras que los cazadores, pa' las mujeres que nos bailan sus motores Súbelo que esto es barrio fino, tenemos tú y yo algo pendiente Tú me lleves algo y lo sabes, conmigo ella se pierde, no le rindas cuentas de nadie Tenemos tú y yo algo pendiente, tú me lleves algo y lo sabes, conmigo ella se pierde, no le rindas cuentas de nadie Súbele mambo pa' que mi gata prenda los motores Súbele mambo pa' que mi gata prenda los motores Súbele mambo pa' que mi gata prenda los motores Aunque sepa para y que no te vienes, pa' que le des Májate yo, sé que tú no te vas, me vas a quitar No me gusta que tú te dejas llevar Todos los viernes ella sale a vacilar Mi gato no para de janguear, ¿por qué? A ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Como le encanta la gasolina Dame más gasolina A ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Como le encanta la gasolina Dame más gasolina A ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Como le encanta la gasolina Dame más gasolina A ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Como le encanta la gasolina Dame más gasolina